Hola a todos, soy DJ Marcelo Peláez y hoy día veremos cómo puedes tener un sonido de alta calidad en tus transmisiones en vivo. Primero necesitamos un cable RCA que manda señal en estéreo. También debemos tener un cable USB. Necesitamos dos cables TRS para la salida a los monitores. También necesitamos una tarjeta de sonido. Yo utilizo una Behringer UMC204HD. Y finalmente un adaptador de RCA a TRS. Comencemos por el origen del audio. En la parte trasera de nuestros mixers o controladoras tenemos dos salidas RCA del master. Así que conectamos nuestro cable RCA y por el otro extremo conectamos el adaptador de RCA a TRS. Las conexiones con nuestro mixer o controladora ya están terminadas. Ahora debemos conectar nuestra tarjeta de sonido a nuestra computadora. Finalmente conectamos nuestro adaptador RCA a TRS a nuestra tarjeta de sonido. Una vez que las conexiones ya están terminadas debemos configurar en nuestra computadora. Entramos a configuración o preferencias del sistema y buscamos audio o sonido. Una vez ahí configuramos la entrada de audio. Ahí buscas el nombre de tu tarjeta de audio y la seleccionas. En muchos casos también tienes que configurar el programa o plataforma que escogiste para transmitir. Entramos a los ajustes de audio y ahí seleccionamos nuestra tarjeta de sonido. Con eso ya todo está listo para tu transmisión. Recomiendo siempre verificar que todo esté bien. Para salir a parlantes o monitores tenemos una salida main out en la parte trasera de nuestra tarjeta de sonido. Una ventaja de utilizar una tarjeta de sonido es que podemos conectar un micrófono de estudio mediante un cable XLR en el input sobrante.